Muy buenas a todos, soy Jacky Zed, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo vamos a hablar acerca de Nightingale y bueno, es un juego que salió el día 20 de febrero y hace ya 3 días, desde el día que estoy grabando este vídeo y bueno, yo lo he estado jugando en directo, he estado ya un par de días que llevo jugándolo y la verdad que a mí me está gustando realmente el juego, aunque sé que tiene muchas cositas que tiene que arreglar y que está bastante más verde este acceso anticipado que por ejemplo el acceso anticipado que nos ha dado Shrouded por ejemplo, está mucho más pulido, mucho más terminado, aunque también tiene sus fallitos y sus cosas pero este se nota que está un poquito más verde, entonces bueno, pues he estado mirando la reseña en Steam y hay muchas cosas que, hay alguna reseña, muchas de ellas que comparten el mismo punto uno de los puntos que comparten es el tema de que te tengas que conectar online para poder jugar incluso en solitario ¿vale? entonces pues estoy viendo muchas reseñas que bueno, que le dan reseña negativa diciendo pues por ejemplo hay un usuario aquí que dice necesitas conexión permanente al servidor o si no, no puedes usarlo dice un juego que se supone que es single player pues no debería necesitar o sea que también es single player porque este juego es cooperativo pero también es o sea, lo puedes jugar solo y entonces no debería de necesitar esta conexión permanente para poder jugarlo ¿no? y bueno, pues hay muchas de estas reseñas que comentan este punto el tema de que a la hora que tú vas a entrar en el juego pues estás entrando en un servidor ¿no? te tienes que conectar a un servidor para poder jugar incluso solo ¿no? que ya digo, si fuera solamente para jugar online pues bien pero desarrollar el juego con estas dos características y que te tengas que sea permanente no la conexión pues deja mucho que desear en ese aspecto ya que es verdad que pues muchas veces tarda mucho en entrar el servidor tienes que depender de un servidor para poder jugar entonces es un poco rollo ¿no? en ese aspecto a lo que después de esto pues la compañía sacó un comunicado ayer a través de su página web que os voy a estar dejando el enlace también en la descripción para que podáis consultarlo y bueno pues dice así el comunicado de ayer día 22 de febrero Nightingale un mensaje sobre el juego sin conexión actualización para abordar las preguntas que hemos recibido el desarrollo de otras actualizaciones, contenido nuevo, correcciones, errores y otros trabajos continúa ininterrumpidamente y tendremos más noticias sobre ellas para compartir en los próximos días así que vamos a estar pendientes aquí en el canal y si bueno pues si comunican algo interesante de que vayan haciendo pues lo iremos comentando aquí en el canal bien dice así Hola caminantes del mundo hemos visto mucha discusión en los últimos días sobre nuestra decisión de hacer que Nightingale esté disponible solo en línea en nuestro lanzamiento de acceso anticipado entendemos que esto puede resultar frustrante por varias razones nuestra visión para el juego desde el principio fue crear una serie de reinos interconectados con la idea de permitir la exploración cooperativa en mente un universo más grande que un solo reino o un servidor eso significó que tomamos una decisión temprana en el desarrollo entre apoyar el modo cooperativo desde el primer día o centrarnos el desarrollo en un modo fuera de línea el juego cooperativo asociado con tener miembro del grupo en múltiples reinos fue el problema técnicamente más desafiante y por lo tanto el que elegimos abordar primero al recordar esa decisión juzgamos mal lo que algunos de ustedes buscaban en su experiencia ahora estamos priorizando y desarrollando un modo fuera de línea que planeamos lanzar lo antes posible esté atento a nuestros canales sociales y a Discord para conocer las actualizaciones las próximas semanas junto con otras cosas en las que estamos trabajando gracias a todos los que han entrado en Reels con nosotros hasta ahora el viaje acaba de comenzar y esperamos compartirlo con todos ustedes el equipo de inflexión bien pues aquí lo que nos están diciendo es que bueno pues que tenían esa visión tenían en mente esa idea ¿no? de que fuera continuamente cooperativo el juego ¿vale? y no habían tenido en cuenta el hecho de que hay gente pues que también lo quiere jugar o sea no el hecho de que hay gente que solamente lo quiere jugar solo sino el hecho de que tengamos la opción de poder jugar de manera offline ¿no? al juego que podamos acceder a nuestro juego sin tener que estar pendiente de mantenimiento y de toda esta historia si estás jugando offline que si estás jugando en un servidor obviamente pues sabes que está bueno pues tienes que depender de que si hay de que se adentrar a un servidor jugar en lo que conlleva jugar en un servidor y que por supuesto pues puede haber mantenimientos como hubo ayer creo que fue o antes de ayer a las 12 de la mañana hubo un mantenimiento entonces estuvo un tiempo el servidor inactivo y nadie ni siquiera offline pues puede jugar no es por ejemplo como juegos como Ark Survival y Ball Ascended o en este caso que tú puedes jugar en tu partida privada normal o como es Rode que puedes jugar en tu partida privada normal sin depender pues de servidores y de todas estas historias del modo online entonces yo creo que eso es un problema y bueno pues han visto este problema en la comunidad la gente que los ha estado quejando ya digo pues a partir de todas estas reseñas que hemos visto en Steam o también pues a través de redes sociales y los foros oficiales entonces pues lo que nos están diciendo aquí que están trabajando en un modo offline en el juego y que muy pronto lo vamos a tener entonces como vemos bueno son tres días que lleva el juego pues no está nada mal que ya estén corrigiendo todas estas cosas y por supuesto yo podría hablar de muchos otros fallitos y bugs que tiene el juego pero yo creo que lo más importante es que el tema del aparte de las correcciones obviamente que es importante el rendimiento y demás el tema del contenido yo creo que la variedad de contenido variedad de enemigos y todas estas cosas así y optimizar un poco más pues algunos aspectos del crafteo de la construcción y demás entonces bueno pues iremos viendo poco a poco cómo va evolucionando el juego ahora mismo es cierto que bueno ahora mismo puede ser algo premeditado comprar el juego en el estado en el que está ahora mismo la verdad que está un poquito verde y bueno tiene potencial y tiene un diseño artístico muy bueno y tiene cosas que están muy interesantes realmente pero y diferentes no hay esta mecánica única de los reinos de hacer todos los reinos estos con las cartas y toda la movida esta pero ya os digo que todavía le falta le falta pulir cositas y le falta bueno pues realmente corregir todas estas cositas para que la gente pues muestre más interés de todas formas si estáis dispuestos a probar el juego a comprar el juego podéis encontrarlo en instant gaming que está muy barato ahora mismo en instant gaming está a un precio de 16,49 a día de hoy que lo estoy viendo está un 43% de descuento que tiene entonces podéis aprovechar si queréis comprarlo el juego si realmente os gusta y le queréis dar la oportunidad a futuras mejoras pues que que nos va a traer el juego así que bueno pues nada eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto por supuesto voy a valorar muchísimo vuestra opinión en comentarios vosotros que opináis si lo habéis probado el juego si estáis interesados en el juego si lo habéis probado que es lo que habéis visto vosotros que se puede mejorar que se puede hacer en el juego para que bueno pues para que sea más interesante y todas estas cuestiones que realmente son las que nos interesan bien ya sabéis darle like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis que ayudan muchísimo también todos estos likes suscribiros y sobre todo los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos ya sabéis que estamos haciendo directo en la plataforma Morada y tenéis el enlace en la descripción un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!